Cuando quiera. Es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua, hasta que llena el corazón. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. El amor es pureza, si es que a alguien lo amas, el amor te acaba y de nunca escaparás, solo tienes que aprender a amar El amor te ciega, aunque a veces te engaña, el amor es pureza, si es que a alguien lo amas, el amor te acaba y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar Y va creciendo y creciendo como lupes del cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor Y al fin con vos, y va creciendo y creciendo como lupes del cielo Dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor El amor te ciega, aunque a veces te engaña, el amor es pureza, si es que a alguien lo amas, el amor te acaba y de nunca escaparás, solo tienes que aprender a amar El amor te acaba y de nunca escaparás, solo tienes que aprender a amar Y el amor es pureza, si es que a alguien lo amas, el amor es pureza, si es que a alguien lo amas, el amor te acaba y de nunca escaparás, solo tienes que aprender a amar Y recorre como el agua, hasta que llena el corazón Muchísimas gracias queridos amigos